¿Quieres generar o renovar tu contraseña? Es súper fácil obtenerla. Solo ingresa a satid.sat.gov.mx sin necesidad de acudir a una oficina. Recuerda que SatID está para ayudarte. Si lo que necesitas es tu firma electrónica, solicita una cita en citas.sat.gov.mx y acude a cualquiera de nuestros módulos. Recuerda que tu firma electrónica tiene una vigencia de 4 años. Y si está próxima a vencer, puedes renovarla desde cualquier dispositivo con internet en el portal del SAT, sin acudir a una oficina. Y si tiene menos de un año de vencida, la puedes renovar por SatID. Si tienes alguna duda, visita el portal del SAT. Recuerda hashtag SatID tu llave para cumplir sin salir de casa.